No pierdas tu equilibrio interior, por grande que sea la tempestad en la que te encuentras, no pierdas tu equilibrio. Todas las tempestades pasan. Cuando las recibimos con tranquilidad no nos hace ningún mal. Jesús dormía dentro de la barca. Cuando los discípulos agitados lo llamaron, todo quedó en calma. Haz lo mismo, recurre al Maestro Divino para calmar las tempestades cuando llegue.